¿Qué es que ya estamos grabando hoy día? Tu ñaña ¿Dónde te estás poniendo la mano? Una vez me corté todas las pizadas con esto ¿En serio? Flié hace años, teniendo un hueco entero Hacer esa caca a hacer lubricante Fíjame para más pesetas No, se va a comer No, es crema batida No se olviden aplastar a Asterisco 69 si desean solicitar nuestro servicio ¡Corte! Cuidado ropa del vestido Yo te alegro ¿Eso no es un juguete sexual? ¡Sí, eh! ¡Huela! ¿Quién dice que no estoy chuchera aquí? ¡Corita! Me dejaron reuniones para tardar Estoy entrando en un ascensor, tal vez se corta ¡No hay problema! ¡No! ¿Me da por la seguridad? La privacidad, perdón ¡Eh! ¿Me había dicho algo? ¡Corte! Está pero hot, hot, hot ¡Perdón por la molestia! ¡Ay! ¡Ya lo vi por el espejo! La única forma de hacerlo Sí, la forma de hacerlo Es hacerlo ¡Acción! ¡Pero de una y eso! ¡Pero de una y eso! ¡Pero ya saben! ¡Cualquier cosa! ¡Esto es con tu ñaño! ¡Ah! ¡Felio! ¡No! ¡Amén! ¡Felio! ¡Felio! Estúpido y sensuales, chúpate ver Afuera, afuera ¡Para de aquí, carajo! ¡Trinchera de guerra! Paraíso tropical ¿Aló? ¿El perreo? Chimo, te están llamando ¿El perreo? Un motel perfecto ¿Quién terminó? Estoy muriendo, me dé la risa Muere de dicha Acción ¿Qué quiere? ¿O no? Disfruta de comerse el lubricante Está muy bueno ¡Pruébelo! 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 El motel ha decidido ¡El motel ha decidido! ¡El huevo! ¡Sabe rico! ¡Corte! En tu boca se me mueve ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Natalie Valencia y les voy a leer el comentario de hoy Santos guionistas de Enchufe TV Batman ¡Gracias por reconocerlo, Tomás! Sí, es un trabajazo luego de 300 sketches Y sí, somos santos No te olvides de suscribirte por aquí y activar la campanita para que te avisen cuando subamos nuevos videos y acompañarte en casa y si quieres ver otro video bien chévere por acá ¡Un besito grande!